el tc pan ha cambiado la deriva la la bueno pues la visión del año 24 de voto gp y del 25 es que es así no hemos dicho al principio mar márquez ha llegado al 8 viendo ha hecho mal pero la realidad es diferente a lo que se esperaba para mucha gente entonces como que como que ahora la perspectiva es otra no a ver si se va a adaptar que yo creo que sí yo creo que la carrera no sé si va a ganar el mundial yo yo siempre cuento con más lo sabéis el año pasado lo puse para luchar por el título al año anterior también y este año lo sigo haciendo vale pero sí que es cierto que yo siempre soy más intento ser más objetivo no me flipo tanto en esto pero había gente por el arquitecto por ejemplo que decía eso no de momento ya no cumplido porque los primeros días no ha pasado lo que han dicho tanto me la como el arquitecto entonces eso ha cambiado un poco la deriva después la erupción de pedro también ha sido yo creo algo que ha sido al final ha sido lo más importante para mí de lo que ha pasado en el test no aparte de esto de mar no porque porque estas propias élites que decimos no han hecho con una especie como de estudio de mercado y tal ellos a ver han analizado el perfil de mar márquez no y qué pasa que desde que gresini presentó su equipo sin sponsors y tal y luego con un poco la prensa italiana la prensa de estos confrontaciones no parece ser que como algunos gente que se dedican a analizar pues perfiles para recibir inversiones no este piloto vale tanto no si tú fichas a lorenzo 12 millones vale te los vale no qué pasa que ahora mismo esas agencias que hacen estos controles el resultado que han ofrecido a los que los han pedido pues ha hecho que el caché de mar márquez haya bajado considerablemente esto es como la bolsa vale o sea sube los mercados y bajar mercados no pues el mercado ha hecho que el perfil de mar márquez bajas en este momento entonces el que ha subido es el de pedra costa ok es que es así vale entonces puse unos datos yo enví en mi twitter el otro día que han sido un poco como siempre motivo de a mí es que me cansa twitter bueno twitter no hago mucho caso a la gente van a hablar un puto caso ya la gente básicamente lo que a los haters pero puse unos datos objetivos porque estos datos yo puse las comparaciones son odiosas y yo creo que mi tweet también hace que sea un poco que crea confusión no pero yo pretendía abrir un debate con estos dos tweets de las diferencias de pedra costa y bar márquez en el test no mirando atrás sino mirando adelante o sea yo diciendo bueno comparemos ahora los dos a partir de ahora que va a pasar no no que mar márquez ganó la primera carrera en el 13 ya la gente ya entonces para atrás yo digo no yo no quiero mirar atrás porque además mirar atrás es totalmente absurdo tío es que no tiene nada que ver porque es que dicen vale mar márquez ganó en el 13 vale pues que el contexto ahora es diferente es que ángel nieto ganaba en otras situaciones de agostín y en otras es como es muy difícil de comparar siempre yo nunca miro para atrás para esa para comprar esas cosas tan y pedrosa ganó en dos y medio el primer día la primera carrera ganó el primer mundial ganó en el primer test hizo el mejor tiempo con las muletas casi o sea que es muy difícil hacer una comparación correcta con el pasado pero con el presente sí con el presente sí que se puede entonces claro yo mi intención era hacer esto con el presente entonces claro los datos del test los datos del test hacen que el resultado de esa análisis de esas agencias para ver qué piloto es el interesante ahora para una marca haya hecho que haya cambiado tanto las cosas por caro mar márquez según algar suario según todo el monte era reventar moto gp el primer día y subir la apuesta y educar y perder el culo por él y pedro cuesta ni se hablaba pero claro es que ahora tú tienes la comparación a costa márquez tienes en la vuelta rápida así que pedro ha estado tres días más entrenando en el es cierto pero bueno es que más lleva ocho años en modo gp o sea bueno vale 0 0 95 por ciento hay un error no son 2 90 mar márquez 157 270 equivocado lo siento pero en la diferencia está bien creo 0 0 25 claro después de cuatro días de trabajo intenso de álex de pedro y de marc está la diferencia marc con la ducati campeona del mundo con los datos que quieras con todo con todas las combinaciones que lo que tuvieras de datos y pedro con los datos que quieras con el los datos de binder obviamente pero coño que es rookie que acaba de llegar y con una moto teóricamente inferior entonces coño que me estás contando yo soy red bull nunca mejor dicho para comparación y qué hago yo tiene un plan para 25 que era meter a márquez en red bull pero coño y ahora qué hago si la agencia me dice lo que me dice y luego bueno pero es que claro esto es otra cosa el tiempo de las spring race de la simulación de spin race que de bueno una vuelta pedro se ha podido tirar bueno por cierto la vuelta de pedro fue con un error márquez también algo a explicar eso porque la gente a veces coge lo que le interesa yo intento cogerlo todo siempre ok pero claro en la sprint en la simulación de sprint le sacó 0 de un segundo 8 décimas digo tío es que claro es que esos números son demoledores en la línea de salida de moto gp 24 ha cambiado la parrilla es así ya estaba marc en la pole según los medios porque iba a ganar a todos la parrilla virtual que se había producido con la con los medios y con todo era marca en la pole y la costa pues tercera fila cuarta ni se sabía dónde estaba pedro no pero claro ahora los dos se han puesto en segunda fila o sea marca ha reculado una fila yo creo bueno no sé si una dos tampoco vamos a ir tan y pedro avanzado y parte de la misma la pregunta que yo pretendía hacer en estos tweets era que vamos que va a pasar a partir de ahora la pregunta es que qué es pedro va a producir más con la ktm y va a arrasar o mar va a producir más con la ducati esa es la que me estaba preguntando y eso es lo que yo pretendía con estos tweets y eso es lo que un poco ha cambiado los planes ahora de ktm que por cierto os tengo que decir qué perdón tengo que decir que ktm esto es como sarna sarna con gusto no pica algo si no está jodida entre comillas porque su plan 25 se ha visto alterado por lo que ha pasado en el test bienvenido sea siempre pero eso es así vale bienvenido sea pero ahora mismo mira lo de marc no sabemos si estaba atado ya lo de ktm no pero coño ahora el contrato de pedro acosta mira lo del contrato de pedro yo no sé cómo está sinceramente no tengo ni idea yo os cuento hasta donde yo me quedé y donde me quedé es que pedro acosta cuando era moto 3 firmó dos años en moto 2 1 moto gp ampliable a dos dependiendo de ktm si lo quería ejercer y un sueldo bien para nosotros pero bajo para lo que es ahora mismo moto gp una cláusula asequible para las marcas yo entiendo que ese contrato haya cambiado entiendo porque si es así ahora mismo esas agencias que estaban haciendo esos análisis ok los han hecho para llevarse a su casa es así ahora mismo ktm no sabemos cómo tiene atado a pedro acosta yo no lo sé sé que tenía un año más de esto lo dije el año pasado creo y el otro hace dos años voy contando porque hace tres que se hizo esto se hizo cuando una moto 3 vale pero si es así ese contrato es que mañana vino ducati se lo lleva como ducati o quien sea después de este test o sea pedro acosta bueno yo creo que valera al ver valera si está viendo el vídeo al ver así que o sea tela de los tiene un curro brutal con lo que ha pasado porque esto es un con las acciones suben y bajan de un día para otro y es que lo dicen los propios equipos y gente de moto gp vale es lo que has hecho la última carrera vale lo que has hecho el último test es así vale así que complicado situación de apuesta sobre lo que va a pasar en 24 yo lo sé yo planteo el debate y luego me gusta leer la gente lo que pasa que bueno aquí me ha agobiado bastante porque mucha gente ha empezado a decir chorradas impresionantes para insultarme lo de siempre para twitter no pasa nada twitter siempre he dicho que es un sitio es un bar que tú entras te emborrachas vomitas allí por la barra sabes y luego te vas a casa y te levantas el siguiente ya se te ha olvidado la resta casa es como no sirve para nada al twitter si vamos a pasar el rato pero no tiene ninguna credibilidad no tienen nada sabes compartir lanzar odio lanzar tal y luego el de siguiente como si nada hay gente que un día te insulta otro día talaga pero es como una cosa muy rara vale o sea que twitter para mí es como un entretenimiento que no vale para nada básicamente eso pero ya está me lo paso bien vale porque ha empezado aquí a decir de todo y claro obviamente lo que más para mí está sonando es un poco el debate de la edad porque hasta ahora no se planteaba ese debate o sea tú tenías a pedro a llamar pues como qué que 30 años con un historial físico importante no sólo de peco de una caída lo que puede cambiar un piloto que más que más viene una operación 30 años 8 títulos ostras las pretensiones de marc en estos momentos son diferentes que las de pedro entiendo por la edad por todo vale o sea claro la gente está planteando hostia ley de vida este planteamiento que yo he hecho mucha gente está respondiendo ley de vida o sea a mí me apena bastante que pasemos ahora de en un mes de estar diciendo que este tío se va a aburrir y tal en la categoría porque los otros son unos son muy malos comparados con él a decir ley de vida tío que ya tiene 30 años que es normal que venga un tío más joven que tal y lo pase por encima yo de verdad me he quedado alucinado con esto por la gente claro es que al final si tú coges los datos y todo y bueno otra cosa lo de siempre que moto gp pues un día pasó una cosa otro día pasa otra pero coño ktm ahora mismo ktm que alguien hable con ktm por favor qué está pasando cómo está el contrato de pedro cómo está el contrato de pedro que se ha alterado después de esto antes ok esto lo que tenemos que saber cosa que yo he intentado y no he podido o sea los yo lo reconozco cuando hago algo lo digo cuando también yo he intentado pero me han dicho que es un flipado que te vamos a contar a ti bueno para contar claro que no me lo ha contado pero yo lo he intentado ya está es que es así vale